Agenda Universitaria Muy buenas tardes, soy el licenciado Carlos Omar Peña Martínez de la materia de comercialización de alimentos de la licenciatura en nutrición Bueno, la finalidad de este evento es de que los chicos empiecen a inmiscuirse en la venta de productos Sí, precisamente de productos nutricionales que va a afinar lo de su carrera empiezan con los temas de distribución, comercialización lo de venta, atención al cliente y precisamente para que todo esto les ayude a envolverse en inmiscuirse en lo que es precisamente lo de la materia Hola, buenas tardes, nosotros traemos a la venta lo que es el huevo pollo silvestre es un huevo sin conservadores, sin anabólicos, sin órganos Somos alumnos de la licenciatura de nutrición de noveno cuatrimestre La finalidad de este proyecto es poder llevar a las personas distintos productos que tengan una calidad de factos y con una facilidad mayor que es muy importante Buenas tardes Hola, 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 buenas tardes Estamos en un hotel que se llama Mucho Copron paleta de cucharada bajo el sol Yo me picks up Mucho Copron es un producto que nos pasen a todos Bueno, las personas que no sé que yo soy un patrón de ingeniería de salud es muy grande y pues está bueno que sea satisfacer algún acto como que tengas, probablemente sin dañar tu salud, porque es al día y obviamente bajo el sodio, ¿por qué? Porque lamentablemente las dichotras son muy difíciles de hacer en la mañana, ¿sí? Hola, buenas tardes, yo soy alumna de licenciatura en nutrición, curso en Número Cuadriste y pues el día de hoy, 9 de agosto, estamos ofreciendo lo que es nuestro producto que hemos elaborado durante todo este cuatrimestre, consta de una papilla que está hecha con productos 100% naturales, no tiene conservadores y cubre pues, bueno, va dirigido principalmente a lo que es la población adulta, cubre con todas sus felicidades y pues, bueno, más que nada los beneficios, lo que ofrecemos es ahorrar tiempo y pues que a veces la persona no tiene el conocimiento suficiente para la elaboración de sus alimentos y pues esto ya también viene tal cual y lo pueden consumir.